Estuvimos diciendo la semana pasada que el evangelio que es el centro de esta carta a los gálatas es el tema del evangelio y es el centro de nuestra serie el evangelio lo cambia todo que el evangelio es más que simplemente información Que una persona puede memorizar el mensaje del evangelio sin haber entendido el evangelio espiritualmente Dijimos que el evangelio es una realidad espiritual dinámica e incontenible dijimos que es una realidad entera es un mundo diferente que Dios por medio de su espíritu Trae a nuestras vidas y nos despierta para ver la gloria de este nuevo mundo que llamamos el evangelio y que Dios proclama el evangelio en la palabra de Dios de tantas formas diferentes Con metáforas distintas con ilustraciones distintas como perdón o como la libertad de la redención O como un rescate una salvación o como el poder ser salvo de un juicio legal ante Dios de la justificación o como ser adoptados por Dios o como reconciliarse entre enemigos Y tantas otras formas en las que la palabra de Dios nos expresa esta realidad espiritual y cada uno de nosotros tiene que pedir al Señor rogar al Señor Señor ayúdame a ver la gloria de tu salvación Así que hoy nos encontramos en un pasaje que nuevamente trata de expresar el evangelio de unas maneras tan diferentes en un sentido Pablo una y otra vez vuelve al evangelio Ahora el gran enemigo de Pablo en su mente el enemigo que tiene que derribar es esta falsa enseñanza del legalismo que estaba siendo introducida en la iglesia de los Gálatas Un legalismo judaizante verdad les estaba diciendo a esos cristianos mira no es suficiente con esto de fe en Jesucristo Cualquiera puede tener fe en Jesucristo pero este es el punto tú tienes que identificarte con el pueblo de Dios por la circuncisión tú tienes que circuncidarte Tienes que vivir para él tienes que vivir siguiendo la dieta estricta judía No puedes comer ciertos animales no puedes comer ciertos alimentos Tienes que seguir el calendario de festividades judías porque están en la Biblia esto es bíblico ahí está Tienes que guardar el sábado Tienes que hacer esto que hacen los judíos Tienes que participar en la adoración del templo Tienes que volverte un judío y dejar atrás tu cultura Y eso es el siguiente paso para ahora sí completar tu salvación Pablo tenía que destruir ese pensamiento esa mentalidad esa enseñanza destruir todo eso y decir no Cristo es suficiente y la salvación es por fe mediante la fe obtenemos todos los beneficios de Cristo Y que produce produce un comportamiento diferente absolutamente sí pero después de haber sido salvado no antes No empezamos a comportarnos distinto para entonces lograr salvación para entonces lograr que Dios nos acepte Pablo dice no 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 es al revés estamos perdidos Sin esperanza Jesús nos rescata y una parte de su rescate además del perdón es transformarnos ¿Y cómo nos transforma? ¿Dándonos un reglamento? No Pablo dice nos transforma mediante algo muy poderoso que es que Él mismo se une a nosotros y nosotros a Él Y es la venida del Espíritu Santo y en esta porción Pablo va a profundizar un poquito más sobre el Espíritu Santo Pero en toda la carta sigue hablando del Espíritu Santo porque recuerdan el famoso pasaje de los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu es aquí mismo en Galatas Él sigue hablando del Espíritu y como el Espíritu Santo es el que produce una nueva vida llena de Dios y que se expresa en santidad y obediencia No un nuevo reglamento que tienes para seguir Esto es algo complejo por eso necesita nuestra atención Ahora El día de hoy meditaremos en ese pasaje en el que Pablo confronta a los Galatas por desviarse del Evangelio Les dice insensatos en otras palabras ignorantes Les dice que son tontos en una versión internacional dice Galatas tontos Es lo primero que dice el versículo 1 capítulo 3 Oh Galatas insensatos Él los confronta y entrelazado con esta confrontación nos explica el Evangelio de diversas maneras Ahora yo recuerdo que yo vi una clase en el seminario allá en Texas donde yo estudié Sigo estudiando también aquí uno siempre sigue estudiando como pastor Pero en Texas estudié en el seminario cuatro años Y una de las clases que me gustó mucho se llamaba métodos de enseñanza Era para aprender a ser un maestro verdad para enseñar de una manera mejor Fue muy interesante ver y aprender como un maestro profesional que sabe lo que hace Usa diferentes métodos para enseñar diferentes cosas a diferentes personas Él estudia verdad quién es el alumno Cuál es su forma de aprendizaje Cuál es el tema que se va a enseñar Cómo es la mejor manera de transmitirlo de tal manera que ese estudiante lo entienda Entonces algunos métodos eran conferencia por ejemplo Esto es lo que estoy haciendo yo ahorita Hablar y los demás solo escuchan Pasa mucho en las universidades El profesor solamente habla, habla y uno escucha Y toma notas Otros métodos eran por ejemplo Preguntas y respuestas Y era mucha interacción Preguntas, respuestas, preguntas Lo que es el método socrático en un sentido Otro método por ejemplo eran dinámicas de grupo Teatro a veces como lo que usan los cubbies aquí en los niños Usan marionetas y están hablando Y en esa interacción entre ese teatro que se hace con las marionetas Se aprende la lección con los niños más pequeños aquí en la iglesia Ahora Aquí Pablo nos muestra su habilidad de enseñar Y nos presenta el evangelio con tres métodos diferentes Primero nos muestra el evangelio De la forma en que se expresa en la vida real y espiritual de una persona Después La segunda forma es que nos da un ejemplo Una ilustración de Abraham Del antiguo testamento Y por último en tercer lugar Nos muestra el evangelio Contrastándolo con la ley Una forma de contraste con la ley Entonces vamos a comenzar con el primero El primer punto El evangelio se expresa En la vida espiritual El evangelio se expresa en la vida espiritual Esos versículos 1 al 5 Pablo aquí como les dije Todo esto es una confrontación Pero en medio de esta confrontación Él está enseñando el evangelio Y en este momento Él se enfoca en la experiencia personal Que tuvieron los gálatas Y él empieza a hacer estas preguntas ¿verdad? Y él dice ¿Acaso no recuerdan? ¿Cómo ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo vivieron esa experiencia? ¿Qué podemos aprender de esa experiencia? ¿Acaso no recuerdan los milagros que Dios hizo? Cuando el evangelio llegó a ese lugar ¿Cómo sucedieron esos milagros? ¿Qué aprendemos de eso? Entonces está examinando esa experiencia Y cómo la experiencia espiritual Expresa la naturaleza del evangelio Entonces el evangelio se expresa en la vida espiritual Versículo 1 Oh gálatas insensatos ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado Claramente entre vosotros Como crucificado? La primera palabra que hay que estudiar Por así decirlo es insensatos Estuve viendo cómo se usa esta palabra En diferentes partes del Nuevo Testamento Y básicamente lo que quiere decir Es esta persona que no está haciendo uso De su razón Todos nosotros tenemos momentos En el que no usamos nuestra razón Es cuando cometemos muchos errores Es cuando uno está dejándose llevar Por otra doctrina o enseñanza Ciegamente sin pensarlo Están viviendo impulsivamente Nuestra cultura Sabe mucho de dejarse Guiar por la impulsividad No por la razón No por la verdad Pablo les hace la pregunta retórica Tratando de hacerlos despertar Y le pregunta ¿Quién los fascinó? Ahora esa palabra fascinó Es un poquito rara ¿Cómo que fascinó? Bueno no es como lo usamos normalmente Algo que me fascina Es algo que me gusta No es esa la forma en la que está usándolo La palabra griega Que se traduce como fascinó Es única en la Biblia Aparece solamente en este versículo En toda la Biblia Y tiene un sentido de conjurar un hechizo Una brujería Conjurar un hechizo malévolo Que hipnotiza a la víctima Pablo está preguntándoles ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién los ha hipnotizado? Eso es lo que está diciendo La nueva traducción viviente lo pone así El versículo Hay gálatas tontos ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo Se les expresó con tanta claridad Como si lo hubieran visto morir en la cruz Nunca debemos desviar nuestra mirada De la verdad del Evangelio La salvación de Cristo en la cruz Es suficiente para salvarnos Y van a venir otras enseñanzas Que van a querer desviarnos Hechizarnos Hipnotizarnos Sin usar nuestra razón Así que debemos tener convicciones Sobre el Evangelio Este primer punto entonces Como lo puse La vida espiritual sana Nunca pierde de vista la cruz Y esta es la lección Por así decirlo Práctica que podemos sacar de este versículo Que en el momento Que tú pierdes de vista la cruz Estás dejando tu vida espiritual Expuesta a todo tipo de peligros E influencias de doctrinas De doctrinas que te quieren desviar Y nosotros tendemos a hacer esto Como cristianos Y nos olvidamos La centralidad De la cruz Pero mientras nuestra doctrina Sea sana Nosotros vamos a estar Constantemente Yendo una y otra vez A la cruz La vida espiritual sana Nunca pierde de vista la cruz Siguiente Versículos 2 y 3 Otra lección que aprendemos De estos versículos 2 y 3 Es que la vida espiritual Desviada La enferma La desviada Está insatisfecha Con la simplicidad Del Evangelio Eso es una lección Importante Que tú tienes que Que memorizar Que adoptar Que abrazar En tu corazón Porque van a llegar Personas influyentes A tu vida Van a llegar personas Que te caen bien Que tú tiendes a confiar Pero que van a mostrar Y quizá tengan títulos Teológicos Académicos Bíblicos Pero cada vez Que hablan Quizá muestran Una insatisfacción Con la simplicidad Del Evangelio Si, si, si La salvación Es por fe En Cristo Entiendo Pero Pero realmente Lo importante Es esto Mira Estás usando La palabra Dios Y no Estás usando La palabra Elohim Adonai El Shaddai Y se ve raro Entonces Esa parte Es importante Entonces Hay otras personas Que van a decir No, no, no Mira La salvación Es por fe En Cristo Entiendo Pero Es importante Que Que te vistas De esta manera O empieces A hacer esto Y en fin Les incomoda A una vida Espiritual Desviada Le incomoda No está Satisfecho Con la simplicidad Del Evangelio El Evangelio Es Jesucristo Cristo es suficiente Él es mi salvador Y me aferro A Él Por supuesto Jesucristo Nos lleva A un caminar Completo Y largo Con Él En el que nos lleva Por supuesto A descubrir Muchas otras cosas Que nos enseña Que tenemos Que bautizarnos Por ejemplo Jesucristo Nos mandó Hacer esto Es un mandamiento De Jesús El decir Yo quiero ser cristiano Jesús es suficiente No quiero bautizarme Es como decir Yo quiero ser cristiano Jesús es suficiente Pero no quiero obedecerlo No quiero seguirlo Por supuesto Hay muchas otras cosas En la vida cristiana Que vienen Pero vienen Como resultado De enfocarnos En Jesús Y querer obedecerlo Y seguirlo No como resultado De agregar algo A nuestra salvación O de completar Nuestra salvación Siguiente Versículo 4 Dice Tantas cosas Habéis padecido En vano Si es que realmente Fue en vano La apostasía Es Un peligro real Mis hermanos La apostasía Esta apostasía Es Cuando una persona Que profesa Creer en el evangelio Verdadero Niega Ese evangelio Verdadero Y cree Algo más Puede ser Un evangelio Falso Puede ser Otra religión Puede ser Ateísmo No importa Es apostasía Afirma El evangelio Verdadero Y luego Niega El evangelio Verdadero Y se va Eso es apostasía Ahora Pablo está Preocupado Dice Por ejemplo Versículo 3 Antes Para ver el contexto Versículo 2 Que no lo leí 2 y 3 Esto solo quiero decir Saber de vosotros Recibiste el espíritu Por las obras de la ley O por el oír con fe Es decir Es por fe Es simple Es simplemente El recibir El regalo Y la generosidad de Dios No por las obras Tan necio Sois Habiendo comenzado Por el espíritu De una manera simple Recibiendo la generosidad De Dios Ahora vais a acabar Por la carne Queriendo añadir Estas obras de la ley Y termina diciendo Tantas cosas Habéis padecido En vano Y leemos En el libro De los hechos Que cuando comenzó Esta iglesia de Gálatas Padecieron persecución Sufrieron Por creer Este evangelio Que Pablo enseñaba El evangelio De la gracia Y se sufrieron Esto en vano Es decir Para nada Para nada Sufrieron Estas cosas Si es que realmente Fue en vano Es decir La fe Que afirmaron Con tanta convicción Ahora que La van a negar Van a intercambiarla Y leemos Por supuesto En la Biblia Que esto es un peligro real En las iglesias Y en la vida cristiana Nosotros tenemos Que estar atentos Y decir Voy a negar El evangelio verdadero Estoy tentado A negar El evangelio verdadero Que es solamente Por fe en Cristo Gratuitamente Y tú dices Pero Eso es imposible Porque Dios no sostiene La salvación No se pierde Amén Yo creo Que la salvación Genuina No se pierde La Biblia Enseña Que la salvación Genuina No se pierde Usted va A Filipenses Capítulo 1 Versículo 6 Filipenses 1 6 Nos dice Que aquel Que comenzó La buena obra En vosotros Es decir Dios Comenzó La buena obra En vosotros La irá Perfeccionando Hasta el día De Jesucristo Si Dios Si Dios Realmente Te salvó Genuinamente Realmente Él te va A sostener Hasta el final El evangelio De Juan Está lleno De pasajes Que hablan De esto Dice Ustedes Están En las manos De mi padre Nadie Los arrebatará Y después Si usted Está en mis manos Nadie Los arrebatará De mis manos Es imposible Que una salvación Verdadera Y genuina Se pierda Sin embargo La Biblia Nos dice Que hay personas Que decían Ser cristianas Y que después Negaron la fe Y se fueron Esas personas Que negaron A Cristo Y el evangelio De la gracia ¿Van a ir Al cielo? ¿Van a ser salvos? La pregunta La respuesta es No No porque Perdieron su salvación Sino porque Nunca Fueron Salvos Se evidencia Al negar La fe De Cristo Que esa persona Nunca fue Genuinamente Salvo ¿De dónde Saco yo eso? De la Biblia Dice Primera de Juan 2.19 Primera de Juan 2.19 Justo el apóstol Juan Enfrenta Una situación Así Y la respuesta De él Es Salieron De nosotros Pero no Eran De nosotros Porque Si hubiesen Sido De nosotros Habrían Permanecido Con nosotros Pero salieron Para que se Manifestase Que no todos Son de nosotros ¿Entendimos? Un poquito raro Como escribe Juan Pero Muy entendible El punto es Aquellos que Negaron El cristianismo Y se fueron Simplemente Dan la evidencia De que nunca Fueron De nosotros Nunca fueron Cristianos Esa es la respuesta Que la Biblia Da A este dilema Siguiente Por último El versículo 5 Dice Aquel pues Que os Suministra El espíritu Y hace Maravillas Entre vosotros Lo hace Por las obras De la ley O por el Oír con fe Ese es como Que el resumen De todo este De todo este Primer pasaje La clave De la vida Espiritual Es Oír con fe Eso es lo que Pablo está enseñando En todo este pasaje Y me gusta Esta frase Que él usa Oír con fe Porque es tan Difícil a veces Definir Que es la fe La fe No solamente Es Asentir A una verdad Por ejemplo Si yo le digo El edificio Se está Quemando Este edificio Se está Quemando Y usted dice Si Le creo Y sigue Sentado ahí Diciendo Que Usted Ha Sentido Ha afirmado Ha dicho Ok Si A lo que Yo dije Pero Realmente No ha creído En eso La fe No es solamente Decir que si Afirmar O si Jesús Murió Y resucitó Si Jesús es el salvador Bueno Puedes ir al infierno Diciendo eso La fe Va más allá La fe Es Aferrarse A este salvador Abrazarlo Y nunca Dejarlo Sostenernos De Jesús Para nuestra Salvación En otras Palabras Una imagen Que puedes Tener en tu Mente Es que Cuando tú Mueras Al final En el día Del juicio Final Cuando Dios Este frente A ti Y tú sabes Que tú eres Pecador Dios sabe Que tú eres Pecador Y Dios Siempre Juzga Con justicia Sin excepción ¿Cuál Va a ser La esperanza A la que Te vas Aferrar? Esa esperanza Que tengas Esa va a ser Tu fe Lamentablemente Para la mayoría Esa esperanza Es Espero haber sido Suficientemente Bueno En esta tierra Para que Él no me Lleva Al infierno ¿Dónde Está puesta Su fe? En su Comportamiento Y esa Es precisamente La falsa Enseñanza Que Pablo Quiere derrumbar En Gálatas Que si Los Gálatas Siguen Aferrándose A la Circuncisión Y a las Prácticas Judías Al final Su esperanza Y su evangelio Va a ser Tengo fe En mi Comportamiento Espero que Haya podido Ser un buen Judío Decir las Palabras Correctas Y hacer Las cosas Correctas Para que Dios Me acepte ¿Dónde Va a estar Tu esperanza? Algunos Responden De la siguiente Manera Mi esperanza Es que Dios Me va a dejar Pasar Esta Mi esperanza Es que Dios Me va a ver Con favor Y me va A decir Mira Está Bien No te Voy a Condenar Esa Esperanza Niega Totalmente La La Revelación Bíblica De Dios Dios Siempre Obra Con Justicia Sin Excepción ¿Dónde Está Tu fe? ¿A qué Te vas Aferrar Hasta El último Momento? ¿Qué Te va A dar Paz Ante El juicio Final? En otras Palabras Es como Morir Y verte A ti Mismo Cayendo En un Precipicio Y decir ¿Qué Vas A decir Mientras Vas Cayendo? ¿Listo Para la Respuesta? Esta Esa es La Respuesta De un Cristiano De una Persona Que Entiende El Evangelio Voy Cayendo En el Precipicio Digo No sé Qué Está Pasando Porque Estoy Cayendo Pero Solamente Tengo Una Esperanza Jesús Es Fiel A sus Promesas Y Él Me Dijo Que Si Yo Creía En Él Y Me Aferraba A Él Y Dependía De Él Si Mi Esperanza Estaba En Que Él Iba A Ser Mi Salvador Eso Es Todo Lo Que Tengo Y ahí Viene Que Es La Única Esperanza Que Nunca Falla Y Dice Si Pero Qué Pasa Contigo Con Tu Comportamiento Es Que Al Final Mi Comportamiento No Me Puede Salvar Pablo Nos Dice Esto Una Y Otra Vez Por Obedecer Las Obras De La Ley No Vamos A Ser Salvos Pero Si Tengo Un Salvador Él Me Puede Salvar Él Es El Único Que Me Puede Salvar Jesucristo Y En El Día Final Ante Ese Juicio Sabiendo Que Yo Soy Pecador Dios Sabiendo Que Yo Soy Pecador Y Sabiendo Que Dios No Tiene Excepciones Sino Que Va Obrar Con Justicia Siempre Mi Fe Es Yo Tengo Un Salvador Jesucristo Y En Él Recibo La Condenación Que Merezco Pero No En Mí Sino En Cristo Y Eso Es Lo Que Significa La Cruz Haber Recibido Esa Condenación No En Mí Sino En Cristo Pablo Trata De Expresar La Simplicidad De Esto De Este Medio De Salvación Usando Esta Frase Oír Con Fe Que Increíble Esto No Hay No Más Fácil Que Pablo Puede Expresar Cuál Es La Clave De La Vida Espiritual Y La Vida Cristiana No Solamente La Salvación Antes De Antes Ser Cristiano El Oír Con Fe Pero La Vida Cristiana Cada Día Dice La Clave De La Vida Cristiana Porque Recuerden Que Pablo Está Hablando De Cristianos Y Le Está Haciendo Esta Pregunta Versículo 5 Aquel Pues Que Os Suministra El Espíritu Y Hace Maravilla Entre Vosotros Lo Hace Por Las Obras De La Ley O Por El Oír Con Fe Y La Respuesta Es El Oír Con Fe El Espíritu De Dios Nos Transforma Mediante Escuchar La Palabra De Dios Con Fe No Por Aferrarnos A La Ley Judía Y Pablo Lo Dice Así En 2 Corintios 3 18 Por Tanto Nosotros Todos Mirando A cara Descubierta Como Un espejo La Gloria Del Señor Somos Transformados De Gloria En Gloria En La Misma Imagen Como Por El Espíritu Del Señor La Vida Cristiana Progresa Mediante El Ministerio Del Espíritu Llevándonos A Profundizar Más En Nuestra Fe En Cristo Esta Dinámica Que Estamos Teniendo Ahorita Mientras Ustedes Escuchan La Palabra Y La Escuchan Con Fe Esto Es La Forma En La Que El Espíritu Va Cambiando Nuestras Vidas Y Progresamos En La Vida Cristiana Ahora Para Concluir Este Punto Y El Siguiente Quisiera Que Podamos Ser Desafiados A Crecer En Nuestro Aprecio Por El Porque Este Pasaje Está Lleno De El Espíritu Santo Dice Espíritu 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 Y El Punto Es Este Para Pablo Y Para Todo El Antiguo Testamento El Espíritu Santo No Es Solamente Un Agregado No Es Una Añadidura No Es Como Que Bueno Soy Salvo Jesús Murió En La Cruz Por Mi Soy Perdonado De Mis Pecados Y También Me Añadió El Espíritu Santo Que Bueno Absolutamente Falso El Espíritu Santo En Toda La Biblia Desde El Antiguo Testamento Hasta El Final De La Biblia Es Central Es Casi Para Pablo Es Casi La Definición De La Salvación Es Que Hemos Recibido El Espíritu Los Profetas Antiguos Anunciaban La Salvación El Día En Que El Espíritu Iba A Ser Derramado Porque Al Final La Meta De La Salvación Cuál Es Que Seamos Perdonados No Esa No Esa La Meta Ser Perdonado Es Simplemente Un Medio Para Llegar A La Meta La Meta De La Salvación Es Comunión Con Dios Disfrutar De Dios Convivir Con Dios Y Saben Que Es Eso En El Presente El Espíritu Santo Dios Con Nosotros En Nosotros Obrando Teniendo Comunión Reconciliados Así que Cuál Es El Papel Del Espíritu Santo En Tu Vida Diaria Piensas En Él Depéndes De Él Crees En Él Lo Ves Como Pablo Lo Ve Vamos Al Segundo Punto El Evangelio No Solamente Es Explicado En Nuestra Experiencia Para Pablo Sino Que También Él Da Una Ilustración El Evangelio Es Ilustrado En La Bendición De Abraham Y Nos Recuerda La Historia De Abraham Pablo Nos enseña El Evangelio Dándonos Un Ejemplo Del Antiguo Testamento Y Dice Que Abraham Le Creyó A Dios Y Esto Le Fue Contado Por Justicia Sabed Por Tanto Que Los Que Son De Fe Esos Son Hijos De Abraham Ahora Vamos A ver El Primer Versículo 6 Abraham Creyó A Dios Y Le Fue Contado Por Justicia Abraham Fue Justificado Por La Fe Eso Es Lo Que Está Diciendo Pablo Pablo Dice Ustedes Les Están Haciendo Caso A Estos Maestros Judíos Judaizantes Que Les Están Diciendo Que Dependan De La Ley Bueno Yo Quiero Decir Quien Es Más Importante Esos Maestros Judíos O Abraham El Padre De Israel El Padre De Todos Los Judíos Bueno Abraham Obviamente Nuestro Padre Abraham Entonces Vamos A Examinar La Vida De Abraham Abraham Fue Justificado Por Haber Cumplido La Ley Y Entiéndase Justificado Aquí Por Bendecido Por Dios Reconciliado Con Dios La Promesa De Dios De Salvación Y De Reconciliación Con Él Justificado Con Dios Un Pecador Abraham Él Fue Justificado Por Obedecer La Ley Por Circuncidarse Por Guardar El Sábado Y Todo Judío Debía Haber Entendido En Ese Momento Pero Abraham Fue Justificado Con Dios Antes De De Existiera La Ley Antes De Que Se Haya Establecido La Circuncisión Abraham Era el Mejor Ejemplo De Alguien No Judío De Alguien Gentil De Alguien Pagano Sin Circuncidarse Sin Obedecer La Ley Y Aún Así Fue Justificado ¿Cómo? Por Fe Entonces Esto es Lo que Está Diciendo Pablo Acá Abraham Escuchó Con Fe Oyó Con Fe Y Fue Bendecido Por Dios Después Los Otros Versículos 7 Al 9 Lo Que Nos Dice Es Que Los Verdaderos Hijos De Abraham También Son Aquellos Que Tienen Fe Los Verdaderos Hijos De Abraham Son Los De La Fe Así Como Abraham No Es Y Esto Es Interesante Porque Todo Judío Sabía Que Uno No Necesariamente Tenía Que Haber Nacido Del Linaje De Abraham Para Volverse Judío Una Persona De Afuera Podía Volverse Judío Y En Ese Sentido Podía Volverse Hijo De Abraham ¿Cómo? Circuncidándose Obedeciendo Las Leyes Judías Volviéndose Convirtiéndose Al Judaísmo Y Esto Varias Personas Lo Hicieron De 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 Egipto Muchos De Los Siervos Egipcios Se Volvieron Judíos Así Que Abraham Tiene Hijos Ustedes Saben Judíos Abraham Tiene Hijos Que No Nacieron Necesariamente De Su Sangre Sino Que Se Unieron Por Obedecer A La Ley Entendamos Que Los Verdaderos Hijos De Abraham No Son Tampoco Los Que Nacen Necesariamente De Su Linaje Sino Los De La Fe Así Como Abraham No Es Por Obedecer La Ley De Moisés Y Ser Circuncidado Así Dios Bendice También A Los Paganos Y Pecadores La Salvación Esta es La Frase Que Quiero Terminar Para Seguir Al Último punto El Punto Con Esta Ilustración De Abraham Es Que La Salvación No Es No Es Recompensa Si No Es Regalo Otra Frase La Salvación No Se Gana Se Recibe La Salvación No Es Recompensa Es Regalo La Salvación No Se Gana Se Recibe Aquel Que Quiere Obedecer La Ley Para Ganar La Recompensa No Está Obteniendo La Salvación Que Dios Ofrece En Cristo No Se Gana Y No Se Gana Por Haber Puesto Velas Ni Por Haber Caminado Una Procesión En Rodillas No Se Gana Por Haber Por Haberte Circuncidado O Por Dejar De Comer Ciertas Comidas O Por Guardar El Sábado No Se Gana Por Ponerte Una Falda De Blue Jean No Se Gana Se Recibe Como Un Regalo Por Fe Para Concluir Este Punto Quisiera Desafiarte Nuevamente Abandonar Esa Peligrosa Idea De La Superioridad Judía Que Lo Dije La Semana Pasada Lo Vuelvo A Decir Esta Semana Es Muy Común En Nuestra Cultura Latinoamericana Cristiano Los Cristianos Pensar Que Hay Una Superioridad Judía Y si Conoce La Verdad Mucho Debe Ser Porque Quizá No Conocemos Cristianos Judíos O Judíos Y Si Llegamos A Conocer Un Cristiano Judío Es Como Que Oh Hemos Llegado A Conocer A Un Judío De Verdad Eso Está Mal Ante Los Ojos De Dios Ante Los Ojos De Pablo Eso Está Mal Porque Estás Diciendo Ante Lo Que Enseña Pablo Estás Diciendo Bueno Pablo Entiendo Que Digas Esto Pero La Cultura Judía Es Superior Y Por Eso La Biblia Una Y Otra Vez Y Yo Quisiera Que Hicieras Quizá Este Ejercicio Cuando Llegues A Tu Casa Que Quisiera Que Quisiera Que Buscaras Cuantas Veces El Nuevo Testamento Usa Esta Frase Dios No Hace Acepción De Personas Muchísimas Veces En Diferentes Cartas Y Diferentes Partes Del Nuevo Testamento Dios No Hace Acepción De Personas Dios No Hace Acepción De Personas Que Quiere Decir eso Que Dios No Hace Acepción De Personas Que El Hecho De Que Esta Persona Sea Judía Quizás Es Importante Para Ti Personalmente Porque Crees Que Es Una Superioridad Judía Dios No Hace Acepción De Personas Y Claro Tampoco Tenemos Que Decir Que La Cultura Judía Es Menos Aunque Eso Es Casi Imposible Para Nosotros Como Latinos Este Pero Por Lo Menos Decir Que Somos Iguales Somos Culturas Diferentes Y Y Que Lo Que Realmente Nos Une Es Cristo Y Que Realmente Lo Que Nos Hace Unidos Como Un Solo Pueblo Es Que Tenemos Una Misma Fe En Cristo Punto 3 Para Terminar Es Que El Evangelio Es Contrastado Con La Maldición De La Ley Entonces No Solamente Pablo Examina Las Dinámicas Espirituales Que Produce El Evangelio Y Y Le Pone El Ejemplo De Abraham Sino Que Al Final Él Hace Un Contraste Y Él Contrasta La Ley Con El Evangelio Y Dice Que La Ley Nos Maldice Pero El Evangelio La Ley Maldice Al Que Desobedece Y Todos Desobedecemos Y Bendice Al Que Obedece Perfectamente Y Ninguno De Nosotros Hemos Obedecido Pero El Evangelio Bendice Al Pecador Que Cree Tú No Vas a Entender Este Pasaje Si Tú No Entiendes Deuteronomios Capítulo 28 Y Quizá Puedes Leer Esto En Tu Casa Todo El Capítulo Que Es Muy Largo Pero En Deuteronomios Capítulo 28 Se Resume Esta Dinámica De La Que Pablo Está Hablando La Ley Bendice Al Que Obedece Y Maldice Al Que Desobedece Deuteronomios Capítulo 28 Déjame Leerte Unos Versículos Que Es Que Está Pasando En Deuteronomios Hay estos dos grupos Que están Gritando Bendiciones Y Maldiciones De la Palabra De Dios Que La Ley Promete Lo Primero Que Dice Deuteronomios 28 Acontecerá Que Si Oyeres Atentamente La Voz De Jehová Tu Dios Para Guardar Y Poner Por Obra Todos Sus Mandamientos Que Yo Te Prescribo Hoy También Jehová Tu Dios Te Exaltará Sobre Todas Las Naciones Hay Una Si Oyeres La Voz De Jehová Tu Dios O sea Si Obedeces Cuáles Están Las Bendiciones Bendito Serás Tú En La Ciudad Y Bendito Tú En El Campo Bendito El Fruto De Tu Vientre El Fruto De Tu Tierra El Fruto De Tus Bestias Las Crías De Tus Vacas Los Rebaños De Tus Ovejas Bendita Serán Tus Canastas Y Tu Arteza De Bendito Serás Tú En Entrar Y Bendito En Tu Salir Y Luego Si Ven Versículo 15 Todo Eso Por cierto Todos Esos Versículos Que siguen Son Puras Bendiciones 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 Y Luego El Versículo 15 Da El Otro Lado De La Moneda Que Pasa Si Desobedeces La Ley De Moisés Pero Acontecerá Si No Oyeres La Voz De Jehová Tu Dios Para Procurar Cumplir Hoy Que Vendrán Sobre Ti Todas Estas Maldiciones Y Te Alcanzarán Maldito Serás Tú En La Ciudad Y Maldito En El Campo Maldita Tu Canasta Y Tu Arteza De Amasar Maldito El Fruto De Tu Vientre El Fruto De Tu Tierra Las Crías De Tus Vacas Y Los Rebaños De Tus Ovejas Maldito Serás Tú En Entrar Y Maldito En Tu Salir Y Por Sigue Por Muchísimos Versículos Más Hasta El Versículo 68 De Maldiciones De La Ley Entonces El Pacto Que Está Haciendo El Antiguo Pacto Es Obedece Y Vas A Ser Bendecido Desobedece Vas A Ser Maldecido Por Eso Los Profetas Que Dios Envía Los Profetas Proclaman Volvamos A Dios Arrepintámonos Porque Porque Sabemos Todos Sabemos No Nos Hacemos Ignorantes Todas Las Maldiciones Que Van A Venir Toda La Gente Sabía Por Eso Cuando Viene Babilonia Y Destruye Israel Y Cuando Van Al Exilio Dios Nos Juzgó Él Ya Nos Había Dicho Por Desobedientes Por Pecadores Es Algo Que Todos Sabían Y Pablo Hace Este Contraste Grande Para Por Fin Entender El Evangelio En Contraste Con La Ley Y Es Que El Evangelio Nos Lleva A Un Nuevo Pacto No El Antiguo Pacto A Una Nueva Dinámica Con Dios No La Antigua Dinámica Después Por Cierto La Semana Que Viene Vamos A Seguir Profundizando En La Ley Y Pablo Nos Explica Que La Ley El Propósito De La Ley Era Simplemente Decirnos Somos Pecadores Necesitamos Un Salvador Nunca Fue Para Salvarnos Los Que Confían En La Ley Son Maldecidos Dice Pablo Los Que Confían En La Cruz Son Bendecidos Esos Son Los Dos Puntos Que Pablo Hace En Esta Sección Porque Son Maldecidos Porque Uno Debe Obedecer La Ley Perfectamente Porque La Justificación Es Por Fe Y No Por La Ley Y Ellos Quieren Ser Justificados Por La Ley Porque La Ley Y La Fe Son Incompatibles Uno Es Recompensa Lo Logré Obedecí Dame La Recompensa Dame La Bendición Y El Otro No Es Recompensa Es Regalo Uno Se Gana El Otro Se Recibe Los Que Confían En La Cruz De Cristo Son Bendecidos Porque Cristo Redimió A los Creyentes De La Maldición De La Ley Haciéndose A sí Mismo Maldición Porque Maldito Todo El Que Sea Colgado En Un Madero La Cruz En la Cruz Cristo Redimió A los Creyentes De La Maldición De La Ley Por Lo Tanto Los Creyentes Reciben La Bendición De Abraham Quisiera Terminar Realmente Con Este Desafío Que Creo Que El Apóstol Pablo Haría El Día De Hoy A Nuestra Iglesia Te Desafío A meditar Profundamente En El Evangelio Y Vivir Las Verdades Del Evangelio Para Tu Presente Para Tu Diario Vivir Muchas Veces Desconectamos El Mensaje Del Evangelio Con Nuestro Diario Vivir A veces Creemos Que Que La Fe En El Evangelio Fue Algo Bueno Para Hace Unos Años Cuando Yo Fui Salvo Pero Ahorita Confío En Mi Comportamiento No En Cristo Confío En En Mí En Cómo Yo Estoy Haciendo Las Cosas No En Cristo Pero La Cruz Nunca Debe Apartarse De Nuestra Mirada En La Cruz Mis Hermanos Recordamos Que Dios Nos Ama En La Cruz Se Encuentra Descanso Para El Que Está Abrumado Y Desesperado En La Cruz Se Encuentra El Perdón De Todos Nuestros Pecados En La Cruz Encontramos Nuestra Muerte La Muerte De Una Identidad Corrompida Y Envenenada En La Cruz Encontramos Nuestra Vida Una Vida Nueva Una Vida Pura Una Vida Dulce En La Cruz Encontramos El Propósito De Nuestras Vidas En La Cruz Encontramos Nuestra Reconciliación Con Dios Nuestra Amistad Más Pura En La Cruz Encontramos El Abrazo De Un Padre Amoroso En La Cruz Encontramos La Libertad De Un Pasado De Esclavitud Al Pecado En La Cruz Vemos A Dios Derramando Su Bendición Y Su Espíritu Sobre Nosotros Que Somos Pecadores En La Cruz Encontramos Nuevas Fuerzas Una Nueva Esperanza Un Nuevo Deseo De Vivir Pero No Ya Para Nosotros Mismos Sino Para Aquel Que Nos Amó Y Se Dio A Si Mismo Por Mí Que No Sea Parte De Nuestra Vida Diaria La Salvación De Nuestro Dios Que Es Solo Por Gracia Solamente Por Fe Solamente En Cristo C C C C C C Gracias.